Es una suerte porque esta es una película modesta como todas las que hacemos los santafesinos pero bueno, le vine muy bien al día del cine santafesino porque es una película que de alguna manera yo le obsequio a los santafesinos de lo que a mí se me ocurre que fue desde el origen y desarrollándose poco a poco la vida de la ciudad donde vivimos ahí arranca la iniciativa. Muchas veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y esto cómo fue? ¿De dónde venimos? ¿De dónde salió todo esto? Y a lo largo del tiempo uno se mete con documentos, con textos, están los pocos monumentos que nos quedan y en base a eso uno se le ocurrió dar una idea de qué se trata la ciudad donde vivimos, repito. ¿Qué significa también para usted el regreso al cine? En realidad uno nunca se va del cine, que no pueda ser porque vive en Santa Fe o porque no tiene los medios necesarios, uno no se va del cine. Está en el cine como aficionado al cine desde chiquito y bueno, por haber podido hacer algunas, no muchas, pero algunas producciones y bueno, la forma de estar vivo es tratar de generar algún proyecto. Es difícil, pero cada tanto puede concretar algo. ¿Es un incentivo para quien está comenzando que se puede seguir haciendo cine? Se puede hacer a cine cada vez con más dificultad, te lo aseguro, porque excepto que uno esté en un proyecto comercial, si no, cada día es un poco más difícil juntar gente que diga si hagamos películas, hagamos películas. Ya hay distancias generacionales que implican que ya mucha gente se ocupa de esto siempre y cuando le signifique, bueno, cuánto voy a ganar por hacer esto. Y muchísimo de lo que actualmente justo se va a exhibir en esta asombrosa semana del cine santafesino es una enorme cantidad de películas que se hicieron por el puro gusto de filmar, no para vivir de ello.